vertebral y desbloquea a lo largo de la columna vertebral desde cervicales hasta nubrosacro y hay un buen flujo energético ahí, todo nuestro cuerpo está saludable y también nuestra parte emocional está saludable. Qué bueno, bueno, súper interesante y además es como también muy placentero, ¿no? Quienes han tenido la posibilidad de probarlo, por un tiempo dispusiste, ¿no? De que haya una prueba que sea gratuita, que la gente lo pueda hacer, así que ahí tenemos el material, vamos a compartirlo con todos ustedes si quieren aire entonces para ver este videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 De esperar o por ahí quizás hay un turno después de ella y ya no van a ser 40 minutos, van a ser 160 minutos. 80, 120, claro. Claro, entonces para... Y ahí, y recién íbamos a llegar a los 160, ¿no? Exactamente, así es. Sí, yo no sé qué pensé, creo que sea el maleta. Lo multiplico por cuatro, le pego ahí una multiplicada. Entonces tienen esa posibilidad. Quiero que brevemente Ivana me cuentes, porque estuvieron también la semana pasada haciendo un evento, ¿no? Invitando a las mujeres, afortunadamente fue algo muy lindo, fue una jornada agradable. Pese a la lluvia, el viernes no beneficiaba. Sí, el clima estuvo muy triste, podríamos decir ese día. Pero la verdad que sí, muy agradecida, muy agradecidas con las chicas. Fue un trabajo en equipo muy bueno. La colaboración de mucha gente que confiaron en nosotras. Desde la chica, digamos nuestra pacientita, que nos consiguió el salón y se ofreció, porque como todo fue el hecho de poder brindarles a donores, digamos, ¿no? Esto a todas las mujeres. También se recibió muchas retribuciones y bueno, por eso quiero agradecer realmente por toda esa gente que nos colaboró para que esto se lleve a cabo. Contenta porque fue nuestra primera jornada abierta. Expo Mujer. Exactamente, fue nuestra primera jornada abierta y realmente terminó bastante tarde. La gente se quedó. Se quedó. Cuando miramos la hora, porque en realidad fue así, miramos la hora y vimos, eran las 11 de la noche ya, cuando estaba programada terminar como a las 9 y media, 10 como tarde y nadie se dio cuenta del tiempo. Entonces eso estuvo bueno porque significó que quizás no se tornó una jornada ni larga ni aburrida, sino que... Que fueron temas interesantes, ¿no? La gente estuvo muy atenta, la gente que concurrió participó porque también no era solamente teórico y escuchar hablar a una persona, sino también poder brindarles ejercicios a las mujeres. Así que no, no, todo de 10, inclusive la gente que colaboró hasta para los regalos y los premios que se sortearon también, de la gente que participó y que se acercó al evento, a todos los que también participaron en los stands, poniendo su ropa a exponer y a vender para poder, digamos, amortizar todo lo que era el tema de los gastos, digamos, de la logística. Así que no, totalmente agradecida por todo, ¿no? Bueno, y a David Plá le agradecemos también, ¿no? Así es, que se acercó como artista, que colaboró y que siempre... No es la primera vez que lo hace y seguramente no va a ser la última, siempre es muy solidario él y donde pueda llevar la música también, ¿no? Como un emblema de acompañamiento, siempre lo genera. Así que está muy bueno. Así es, sí. A David también la verdad que hay que agradecerle y también nos dejó para sortear CD. La verdad que por los CD la gente le encantó, le encantó muchísimo. Tenemos para vender, si le encantó, tenemos a la venta, ¿no? Así que aprovechamos ahí. Así que si todos se querían llevar, te digo el CD, ¿no? Que había dejado él para sortear. También se lo querían llevar, alguna que otra vez. Alguna que otra vez se lo quería llevar, totalmente, pero creo que está comprometido, así que... Sí, 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 no vamos a entrar en detalles. Sabes que de los artistas no se puede decir absolutamente nada de su vida íntima, ¿no? Ivana, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Que tengas una linda tarde y un abrazo a todas las chicas de La Estética, ¿no? Que sé que se esfuerzan muchísimo. Nos vamos, una pausa cortita, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!